La Población 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una de las 21 basílicas que hay acá en Catanzado. Según un mapita que recién agarramos, decía que hay 21 en total. Hola, hija. Hola. ¿Todo bien? El barrio debe ser. Sí, todo bien. Tiene mamá. ¿A qué tenemos a Barijo? A ver, Barijo, todo en orden, Barijo, con la pelito. Estudo a posto. ¿Qué es Estudo a posto? ¿Qué es mi...? Ah, te dice la italiana. Todo en orden, vamos a darle mano. Bueno, estamos en el hotel. Esta es nuestra última noche acá en Catanzado, porque mañana nos vamos para Campo Vasco. Añones. Ahí está. Está Catanzado. Nevado, ¿no? Está de dormida. Uy, me he roto la... Esta es la habitación. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo? Estoy, hijo. Qué hincha, Cupito, que estás. ¿Yo? Estás pesadita, la nena. Callate. ¿La nena está pesadita? Mentira. No tenés ganas de dormir, ¿no? No tengo sueño. ¿Tenés sueño? Sí, se te nota. No tengo sueño. Ah, se te nota. ¿Querés un gelato? Quiero un corneto. Un corneto. Fuimos con un corneto y no hay ningún corneto. No. No enganchamos ningún corneto. Ahí está bien. Sí, ¿no? Esta cosa, esta bomba. Pero ahí está en derecho, dirito. 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 Ahora, porque si no, varijo nos está salvando un trozo. Varijo. Ahí sale del varijo. Uy, sí. Evacuó, varijo. Me parece que el bife le hizo mal. Comimos unos bifetos. Ahí viene varijo. Ay. Ay. No jodáis. Ma. No me tapaste ahí, mira. A la luz te está tapando. Bueno, cortála. No, no. Pará, pará. Pará. Salí. Bueno, va. Salga ya. Basta, ma. Bueno, pero basta. No quiero gastar el café. Salí. Salí. No tiene sueño, la nena. No, no, mi Dios. Puedes vayas cuando te levanten. Vas a pensar que no querés. Y hay que levantarse. Vaya, mañana, hermano. Hasta temprano. Che, acá te me ha hecho a Vitale. Che, a Vitale. Ahora, ahora. ¿Y? ¿Cómo es la canción de Virginia? Por inventar una canción de Bariloche, que seguro que Melina y Natalia se deben acordar, porque Virginia nos canta una canción de esta barba, súper producida. ¿Cómo es? A ver. Y este quiero antes, porque si no, nadie quiere. ¿Es qué? ¿La canción hizo Chapita? La canción hizo Chapita, de Bariloche. A ver, ¿cómo es? El año que viene, nos seguirecemos. Bueno, a ver. Es re buena. Es así. Ah, está buena, ¿eh? Qué bárbaro, Chapita. Él se mató. Y con los pies así. Así. Haciendo. Y yo le digo, Che, mire, ¿por qué? ¿Por qué haces? Y me dice, lo que pasa es que quería decir algo y no me salía. Pero esa canción la vamos a cantar cuando estamos en el micro, ¿sí, viste? Qué buena, Che. Se mató, ¿eh? Yo le dije, bien, maté otra, porque la verdad que... Mató. Bueno, saluda a Chapita. Vir, te quiero. Uh, rompió. Mañana tenemos guerra para todos. En el hotel nos van a echar, ¿eh? Sí, mami, está llorando de la risa acá. No, Virginia, no te enojes. Era un chiste, te quiero. Extraño a todos los chicos, les mando un saludo. Un besito. Con Mariusza, Mariusza, svegliate, que te paso una bella serenata. El Lui, el Lui, dice ella, tiene el otro lado, ¿no? El Lui, el Lui. A ver cómo portaría esa guitarra. El Lui, el Lui, el Lui, el Lui, el Lui, el Lui. El Lui, el Lui, el Lui, el Lui, el Lui, el Lui. Amayna, donna, no la portaría a ver. El Lui, el Lui, el Lui, el Lui, el Lui. El Lui, el Lui. todo y puma gentile rifriscati rifriscati ammalado que apenas donna no se puede morir no voglio nor fresco e non granato en pali in prazzato y vorríamos morir si moro valento en brazza yo soy contento yo vado en paradiso y me vado santo oi mariusz a mia Ay, no me lasciare Que ha ayudado todo lo mejor Se tú me das, yo me voy a morir Con la pena en tu coripo yo moriré Ahí está la serenata marionza Con estas tornellatas luzonostro ¿Sabés que mientras cantaba Me venían en mente las audiciones Que se hacían antes y que eran en vivo Con los músicos en vivo, ¿no? Este...